Aventura Pesquera, arrancamos buscando el nuestro proveedor de carnadas ¿Dónde estás ubicado Flaco? Uro Verde, Barrio Trangular Muy bien, me encantó, esto no es chivo, esto no es canje, muy bien, le pago una carnada Lo que sí me da son los baldes, miren ¿Qué vamos a llevar hoy? Hoy vamos a llevar, Gustavito querido, las mejores morenas y lombrices que tenga para pescar Un participante hoy nuevo, acá, ahí está, mirá Che, les quiero contar algo, voy a aprovechar a contarte Gustavo Que la gente de Redfish nos va a estar representando a Noah en la pesca Y nos va a mandar cañas, así que está como loco, son muy parecidas a esta Xfish, Redfish, bueno ¿Qué tenemos por acá? Ranita, ranota, zonajero, cañita, cañota Me dan ganas de llevarme todo, encima se me quebraron todas las cañas Bueno, lo importante, vamos a llevar lombriz y morena para arrancar la pesca Acá van a ver que tenemos también otro tipo de carnada, ballesta, la cabeza de un zuru Otro zurudín Bueno, a verlas, ¿cómo está la bicharraca? A ver, no sé si la vas a perder ahí No, estamos bien, estamos bien Es una medida mediana, algo bueno Bueno, perfecto Este video, esta pesca es oficiada por Gustavo, que no va a cobrar nada hoy No, Gustavo el otro Ah, Gustavo el otro Claro, no, Gustavo el otro por Germán Germán Roscoff, perdón Ahí está la morenita Y lombrizamos ya Arrancamos la aventura de pesca Hay dos chicas que pican a Noah Es la hija de una amiga mía Bueno, arrancamos cañas Vamos a preparar todo para ya partir Uy, se me ha hecho todo La aventura de hoy consiste en hacer equipos Yo soy con Nina Ustedes, uno es con Pachi y uno es con Noah El que saque el pescado más grande Va a ir sumando puntos y va a tener premios Dos mil pesos por pescado, ¿te parece, Nina? Vamos a ir a pescar un arroyo Acá muy cerquita Va más o menos, va tan cerquita Así que, va a ir calentando motores Estamos listos para partir en La Paz Ya estamos navegando rumbo al arroyo Para poder pescar Si se escucha así es porque hay viento Bueno, miren como voy Dos mil vueltitas Una navegación súper tranquila No hay una ola, está hermoso No hace frío De verdad Está muy bonito para navegar A bordo de La Paz Nuestro La Paz querido Miren los mister Listo, perfecto Logramos amarrarnos acá En una corredera Le avasé un tirito al Dorado y al Surubí Ando de zapatillas porque estoy medio resfriado Y no tengo ganas de engrisparme Antes de irme de viaje Y mañana me voy a Miami Bueno, el lugar Acá escuchá Les digo algo Silencio y tiramos fuerte con fondo para allá Sí Vas Vos abuelo no vas a sacar nada, señorita Eco Estamos ganando Vamos con el equipo, Nina No, no, dejes irnosos de mi equipo Bajá, bajá, Nina, bajá, Nina Miren cómo tiras, miren Miren cómo tiras, miren Necesito mi equipo presente Choque de cangrejo, choque de cangrejo Primero, primero pescado Dale, vamos Yo te tengo atrás, dale, dale Vamos, Nina Uuuuuh Miren Miren, qué hermoso ¿Tenían ni la caña? Miren qué hermoso No, no tiene chuse esto Pachi, mirá qué hermoso blanquito Primer blanquito, bigotudo Bueno, vamos uno a cero Anillo Querida, muy bien Tocalo, es tu pescado, dale Etericialo, no te hace nada Agarralo con la mano así como estoy yo No, no te hace nada No te hace nada No va Mirá, vení a agarrarlo así Mirá, mirá Mirá Es hermoso No tiene chusa, qué bueno Vamos a sacarlo No, mirá esto Vení Mirá ¿No querés probar tocarlo? Tocame, no tiene chusa Mirá, mirá Es igual que tiene una mojardita Mirá Mirá, vení Es hermosa la piel Un bigotudo Un blanquito Esto no es lo rico que es comerlo ¿Querés que lo guardemos? ¿Lo van a comer? ¿A la noche? Bueno Ahora, no lo tiré entonces Si lo van a comer lo vamos a guardar Primer bigotudo Vamos a buscar ese balde No, esta es una conservadora Tengo una con hielo para guardar los pescados Listo Este se queda ¿Lo van a comer? ¿Sí? ¿Sí? Ok Ya tenemos la primera comida Este blanquito hermoso Padrecito Primera pesca, niña Con esa caña Che, 3 a 0 vamos Hay que botar Bota Haciendo ¿Cómo trampa? Sí, no hay que nada Tengo que estar con tu hermana Anda, caminá más a la puntita Si lo ves Ahí está Uy, uy, uy Uy, chiquitín Pero hermoso Miren que lindo Para comerlo Para comerlo Vamos Ah, pero este lo vamos a guardar Para comer Me parece no Ay, no Se lo voy a hacer frito No No Soltémoslo, soltémoslo ¿Querés soltarlo? Sí Julito Ponemelo acá arriba el trapo Venga, así lo agarro Dame un poco de hilo Dame hilo Un poco de hilo Hilo, hilo, hilo No, no va a chucar Juliano, eso lo comemos Eso lo comemos, ¿no? Y este sí Este sí tiene chucas Este se puede comer Este es muy rico Muy rico Frito Les va a gustar mucho Es un blanquito Tiene bastantes chucas Miren Ven Ahí ¿Cómo lo sentiste? Lo sentí que vi que estaba acá Haciendo así Y me estaba llevando el hilo Como que así Y se lo llevaba Bueno Tisi, también me quise también Lo guardamos para comer Vamos a Sacarlo Dame la caña Y estos son ricos, Ulises Sí, son muy ricos No, no, trata de chucear De chucear sin querer Si vos te has puesto cari todo Mirá Sí, la tiene ahí La chucea El tuyo no Sí, tiene también Le gasto Eh, bueno Bien, Juli Mirá, le falta uno Está agachado ¿Vas ganando? Ey, vas ganando en cantidad ¿Cuánto más? No, yo voy a ganar No, sacamos tres nosotros Y ya va a cuatro No sé cuánto más Ya tenemos ¿Cómo estamos de comida, Juliano? Pero Bien Nobrado Bueno, vamos a sacar este Lo vamos a comer Lo vamos a guardar Frito todo de una Mirá, mostrame todos los pescados que tenemos A ver Tenemos Hay uno grande, grande Bueno, ya lo vieron Tenemos todos estos Nina, te animas a poner hielo acá Tirar una cosa de hielo Bueno Una entera Pescadito más Sacó un boli ¿Cuánto vas con este? Eh, no sé Tócale la colita Es tuyo este Tócale la colita Tiquitín bigotudo Lo vamos a comer frito Así que Vamos ganando No, va ganando Nina con este Esto es un amarillo Un blanquito, mirá Cuatro, Tomás Te estoy empantando Este es un amarillito Este es muy, muy sabroso ¿Lo van a guardar o no? Vamos a comerlo todo Mirá Miren esta cola Esta la tiene comida por una palometa Miren Miren el color que tiene Aunque eso Y si está muriendo así No se puede comer Mirá, sí Miren el color que tiene este amarillito Para mí que lo tenemos No se puede comer Hermoso color ¿Lo estás viendo bien? Siempre filmar pescadito Este lo quito Un hermoso amarillito El bigotón, papi El bigotón No Listo Bueno Un amarillito Bigotón Lindo Gran bigotón Estamos Estamos sacando mucho pescado Miráme Estamos seleccionando ya Y el que ya no nos parece Porque es chiquito Como este Ven que tenemos muchos Lo vamos a devolver al agua Vamos a devolverlo Vení Vamos por acá Arrimá más Arrimá la cámara Arrimá la Fuerte que relaja Mirá Soltala Soltala Miren La GoPro Se puede meter en el agua Miren Vamos a hacer una prueba Ahí lo ven Chau Papi Ok Sacamos más de 30 peces Nos estamos yendo A otro lugar Vamos perdiendo Nina Porque nos va ganando Jufián Y cosas Sacaron 17, 19 Pero no importa Vamos a sacar El más grande De todos los peces Y vamos a ganarlo Amiga No lo sé Cangreja No me gusta el pepino Che Bueno Les cuento Que estamos navegando Miren Está manejando con las patas Está manejando con las patas ¿Te gusta mucho el barco? Estamos navegando ¿Por acá? ¿Cuánto llegamos? Falta un poquito No voy a pasar la cámara No me ha sido Dada una vuelta Por todo el barco Filmándoles La navegación Despacitos Bueno Primero los peces Guarda Juliano A ver la carrilla Pachi ¿Está? Está buena Que no Se ve que la porta Hoy se come Hoy se come Y la vuelta Con el pescado Ahora va la de Acá Acá la cocina Acá está lindo Porque hay dos camas Un tour house Un baño Un baño Un baño La habitación Es muy de nuevo No Estoy grabando Pelotudo Estoy grabando No Está repoderido Mierda No Editor cortes aparte El primo Los primo Los es primo Y no No tengo fe Arriba Tenemos que entrar el freno Acá tenemos la vela Esperen que detrás es yo Que debajo Fanta 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 trajo aquí Y no se vea bien Pero que está Bueno Llegamos Se saldijo Y miren Que linda Vista Una linda Una vista Muy linda Para conocer Ahora estoy pasando Por abajo Y bueno Sería todo el tour house Todo el tour house Bueno Estamos en busca El surubi Pero Es un pique medio raro Yo también saqué uno ¿Sí? Sí Recién la llevo un poquito Y quedó medio ahí No sabemos Estamos moviendo No Dejá 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 Lo sacaste ¿Sacaste uno o no? Yo cuando lo enganche Te voy a avisar ¿Está dormida? Muy bien Lina El primero que sacó Mirá como está No todavía no hay que ojalá que lleve Tiene que llevar Tiene que hacer así Y después lo puedo recoger Te dejo Es que mi Segundo Para que lo enganche A ver qué Saque, saque, saque Baja más la caña Baja más Eso, dale A ver qué viene No es un surubi Otra cosa Despacito o no? No sé No, un dorado Despacito Agarra la caña más firme Así Ponetela acá abajo Ahí Eso Ahí No firme eso No dejo que se afloje Parcio No No Surubi Tu primer surubi A ver, vení Trae Trae, trae, trae Primer surubi Guarda, córranse Córranse Para, para, bajalo Bajalo Encima te grabo Tené melo, Pachi Eso Me cago en todos Tengo miedo Ténelo, tenelo ahí Tenelo ahí, Juli Le voy a atar con el boguero Ténelo ahí Apuntalo ahí Que no se mueva mucho Bien, mamá Gracias Segundo se lo mide mi vida, papá Feliz Pero qué te da miedo Esto pesa más que un kilo Bien, mamita Esto se come No, no, no No, no se come Es muy chiquitito Es muy chiquitito Guarda, Juli Muy chiquitito Ay, ay, ay Se come Uh, encima es atigrado Guarda Eso tiene chusa Sí Tiene chusa, ¿le sonido? Sí Guarda, guarda, guarda Mal Ah, cae No, es muy chiquito ¿Se ha quedado en la foto? Sí Trae la cámara mía Encima ¿Es atigrado? Sí Encima es un peli No, no es atigrado No, no tiene chusa No, no pasa nada Te agarrás fuerte Pero qué Amigos Esto es un surubí Y se va a ir al río Con su mamá Su papá Hermoso Muy lindo Lo saqué yo No sé quién lo sacó Escuchá Trae mi salud ahí Segundo surubí de toda mi vida Estamos tirando con morena Van a ver Que la enganché de la cola Miren Estamos tirando Al surubí Segundo tiro Para el surubí Que sacamos recién Se acuerdan que se los anticipé Yo lo saco Este viene en camino Viene en camino Vamos, se nos mata ahora Juliano Juliano 26, 27 No sé cuántos van 23 23 No, 24 Allá ¡Mira la punta, Nina! Nuestra caña tiene pesca Nina Nina Subí que nuestra caña tiene ¿Está enganchado? Pará, va Nina Es de Nina Desguerra Anda Dale Anda En su pecado Es de Nina Es de Nina Es de Nina Dale A ver Nina Sácalo No, al revés Nina Al revés No sabemos que es Pero es de Nina Es grande Es grande Es grande Es grande Es grande Es grande ¿Qué es Nina? Nina, te dije Papá Que te iba a sacar Un pescado acá Levante, levante, levante Yo pesqué uno más grande todavía Año más Apuntó la caña para afuera Muy bien Ahora te ayuda a Juli ¿Bien? ¿Bien, Nina? Miren qué paisaje, boludo Cómo se ve Miren Esperamos que les haya encantado El día de pesca Que tuvimos hoy todos juntos Salud Que nos vemos en un próximo vlog Chau, 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 chau 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 Chau